Irving Lozano y el Nápoles buscarán dar la sorpresa en octavos de final de la Champions League donde enfrentarán al Barcelona, mientras que Héctor Herrera y el Atlético de Madrid se verán las caras con el campeón Liverpool. Por su parte, el Real Madrid tendrá que jugar con el Manchester City del español Josep Guardiola. La Juventus del portugués Cristiano Ronaldo tendrá una eliminatoria que parece asequible frente al Olympique de Lyon de la Liga 1 de Francia. El subcampeón Tottenham se verá las caras con el Leipzig de Alemania. Por su parte, Paris Saint-Germain jugará con el Borussia Dortmund, Chelsea hará lo propio con el Bayern Múnich y Atalanta medirá fuerzas ante el Valencia. Los partidos de ida de los octavos se disputarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, en tanto que los de vuelta están programados para el 10, 11, 17 y 18 de marzo.